El pico va a estar para el número... El tercer puesto para el número 10. El tercer puesto para el número 13. El tercer puesto para el número 13. El segundo puesto para el número 27. El tercer puesto para el número 27. El tercer puesto para el número 27. Categoría alta. Categoría alta. Media alta. Perdón.